Qué pesado el Evangelio de hoy, ¿verdad? Ay, Dios mío. ¿Qué dices? Si yo peco con mis manos, los tengo que cortar porque es mejor que no tener mis manos y llegar al cielo que mis dos manos y llegar al infierno. O mis dos ojos, o mis dos pies, o mis orejas, o las cosas en mi vida, ¿verdad? Qué pesado. Porque si era mí, yo estoy hablando de mí, ¿verdad? Si era yo, entonces no voy a llegar al cielo porque no hay nada para llegar. Todo está muerto, todo está... porque soy un pecador, claro. Pero la buena cosa es esto, que Dios nos da la oportunidad a arrepentir de los pecados. Nos da otra oportunidad a cambiar nuestras vidas. Muchas veces cometemos errores, pecados y errores grandes. Y la cosa es, nosotros tenemos que pagar el castigo que viene con ese pecado, ¿verdad? Tenemos que... se lo podemos perdonar un momento, pero el castigo todavía sigue ahí, ¿verdad? Así como tú, los que son aquí padres, cuando sus hijos hacen algo malo, ¿qué pasa? Tú le corregís, ¿verdad? Ojalá, ¿verdad? Pero al mismo tiempo lo estás amando a ese niño, ¿verdad? Sigues amando al niño, ¿verdad? Lo perdones, pero todavía tiene que ser, ¿qué? El castigo. Es lo que pasa con Dios. Nosotros... yo te puedo perdonar de las cosas que hicieron, pero vas a tener que pagar el castigo con Dios. Esos son castigos temporales, que se paga en purgatorio, ¿verdad? La purificación del cuerpo y la alma, ¿verdad? Eso es lo que necesitamos en estos momentos, que Dios nos purifica de las cosas de este mundo. Y es lo que está hablando aquí en estos evangelios, que en lugar de trabajar así, pide perdón para las cosas que hacemos y vivir la vida que Dios quiere para nosotros. Vivir los mandamientos. ¿Qué son los mandamientos que Jesús nos dio? Son dos. Amar al Padre ante todas las cosas y amar a nuestros vecinos, así que como Él nos ama a nosotros, ¿verdad? Y tratamos de hacer eso, ¿sí o no? Eso dice que no. ¡Wow! ¿Qué le pasa, gente? Deben decir, sí, Padre, sí, Padre, amo a mi vecino como tú me amas a mí. Pero en lugar que escucho, silencio. Eso dice que sabemos que no estamos haciendo ese trabajo. Y necesitamos cambiar esa forma de ser. ¿Por qué? Porque esa vida es corta. Y no sabemos el momento cuando Dios nos va a hablar de este mundo. Pero para muchos que están aquí, que están cansados, yo sé, porque fueron a la fiesta de noche. Yo entiendo todo eso, ¿verdad? Pero mira, eso es la cosa más increíble, bonito para ver, para mí. Que las comunidades, inglés y español, se juntaron ayer. Ayer, trabajaron como hermanas y hermanas en Cristo. Es lo que queremos ver. Que estamos trabajando junto, ayudando y apoyando y celebrando como hermanos y hermanas en Cristo. Es lo que Dios quiere para todos nosotros. Que nosotros estamos reunidos. Y no tú aquí, yo acá. Pero estamos reunidos en una iglesia. Increíble y bonito para verlo. ¿Verdad? Yo me quedaba sentado atrás viendo todo esto pasando en frente de mí. Gracias Dios que tú trajiste las dos culturas aquí para trabajar juntos, para celebrar nuestra festividad, para poder celebrar todas estas cosas. Tener algo increíble y bonito. Y nosotros tenemos que seguir trabajando en eso. No nomás una vez al año, pero todo el tiempo. Tenemos que vivir amando a Dios con nuestras vidas. Es difícil, sí. Hay nuestras cruces que tenemos que llevar. Hay cosas que pasan en nuestras vidas y pasan en las vidas de nuestros amigos, pero no importa, le ayudamos a levantar su cruz y seguir celebrando la vida. Siguir celebrando así como Dios quiere para nosotros, amándolos uno al otro. Mira, Dios nos dio el Espíritu Santo. ¿Cuándo nos dio el Espíritu Santo, gente? ¿Qué? Es la confirmación, ¿verdad? Es terminando el batizo. Terminando el batizo es la confirmación, ¿verdad? ¿Cuántos regalos les dieron a ustedes? Cuando están confirmados, siete regalos. Y necesitamos usar esos siete regalos. Es lo que está pasando en las homilías ahorita. Mucha gente estaba aquí. Y los discípulos pensaban que el Espíritu Santo solamente es para ellos. No, es para todos nosotros. Y ese Espíritu Santo nos va a guiar nuestra vida. Ese Espíritu Santo es para todos nosotros que ya recibimos el Espíritu Santo en la confirmación. Sí, yo quiero seguir, sí. Siguite Dios. Yo quiero seguir tus mandamientos. El Espíritu Santo. Siete regalos. La seguridad para aprender cómo hacer las cosas. El comportamiento para entender por qué pasan las cosas en la vida. Estos regalos, nosotros tenemos que usarlos todos los días para que podamos aprender, amar a nuestro vecino y ayudarlos a levantar sus cruces. Porque todos aquí tenemos una cruz. Nos cuesta estar aquí. Nos cuesta hacer el trabajo de Dios. Sí, claro. No es fácil para mucha gente. Pero nosotros estamos aquí a apoyar. No a juzgar. Sí cometemos errores. Sí podemos perdonar. ¿Verdad? Sí lo podemos hacer. Muchas veces nuestros jóvenes comitan un error. Y lo van a seguir por todo el mundo. Por toda la vida. Pero nosotros lo podemos perdonar. Podemos perdonar y podemos levantar su cruz para que ellos puedan caminar con Dios. Nosotros tenemos que apoyar. Nosotros tenemos que seguir trabajando juntos con las comunidades aquí en Santa María. Estoy hablando de ustedes. ¿Por qué? Porque estas criaturas, estos jóvenes que están aquí en esta parroquia necesitan tu apoyo. Necesitan tu ejemplo. Nosotros tenemos que levantarnos y hacer el ejemplo para ellos. Porque si no lo hacemos, ellos nunca van a aprender y ellos nunca van a vivir esa vida. Y no queremos eso para ellos. Yo quiero que todos conocen a Jesús. Que todos siguen a Jesús. Pero no lo puedo hacer solo. Necesito el apoyo de los padres, de los apuelos, de los padrinos, de los amigos, de los vecinos. Ayudar a estas criaturas a crecer bueno. Crecer conociendo a Jesús. Dales la oportunidad a conocer a Jesús y los mandamientos. Que debemos amar a Dios, su Padre, ante todas las cosas. Y amando a nuestro vecino así como Él nos ama a nosotros. El Evangelio habla del Espíritu Santo viniendo a la gente. Nosotros que ya estamos confirmados, ya recibimos esa gracia, esa bendición. Ahora tenemos que levantarnos y hacer el trabajo para que el futuro de esta iglesia sigue creciendo en estas criaturas. Amén.